A cambiar la triste imagen de que Michoacán es un estado peligroso y a trabajar por ser un pueblo confiable, llamó el Cardenal Alberto Suárez Inda. Ser un pueblo que merece respeto, que merezca respeto y que merezca confianza. Que la gente pueda venir a Michoacán sin miedo, porque tristemente la imagen que se ha creado es que somos un lugar peligroso. México es un lugar peligroso, el mundo es un lugar peligroso, pero a veces tristemente debemos merecer y tratar de cambiar la imagen a través de los hechos. Hay miedo, hay desconfianza y esto lo tenemos que revertir juntos como sociedad, gobierno, iglesias, escuelas, familias. Yo pienso que eso es muy importante, pero que no es nada fácil. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.